A través de los años, la vida es la reina madre de la inmensidad La que agita a las fieras, la que acerca a los corazones La música es la reina madre, ya no se hable más Silencio que ha llegado, ella con sus falas y flores Yo solo sé que nunca estuve a la altura Yo me hago el inocente y vos te haces la dura Igual está el amor, no se puede parar Los hijos en el cuarto de al lado Yo solo sé que nunca estuve a la altura